¡Suscríbete al canal! No viene con ningún tipo de prospecto de cómo comerse la yuca, ni con manual de instrucciones, y tiene cianuro. La yuca en sí, cuando uno la compra, es venenosa. Tiene ácido cianhídrico, que es cianuro. Y que si ustedes no hacen un proceso determinado para cocinarla, si se la comen, pueden estar envenenándose con cianuro. Vómitos, diarrea, mareo, y en casos ya... En pocas horas, y en pocas horas la posibilidad de morir. De morir, de morir envenenado por comerte algo, que además, como decimos, en el primer carro van a ver el simbolito de la muerte allí, como van a... Ni esta parte, ni esta simbolito, no, 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 nada, nada. Está como cualquier otro, vamos, tubérculo, cualquier cosa, las patatas. Sí, con las patatas, las patatas y todo esto. Bueno, pues, se lo crean o no, este producto de comer a más de 500 millones de personas, y pertenece a la familia de las plantas euforbiáceas. O sea, ya nada más que con eso te asustes, ¿vale? Es una base alimentaria para la parte, sobre todo, de América, Asia, África, ¿vale? Y hay varios tipos. Mira, está la manijot, está la mandioca dulce, y la manijot esculenta. Vaya nombres, ¿eh? ¿Has visto? Vaya nombres. Bueno, pues, son distintos tipos de yuca. Si bien es cierto, hay una que se llama la yuca amarga, cuidado con eso, porque la yuca amarga, aunque se haga todo el proceso, no se le quita el veneno. Sigue teniendo cienlo. Sigue siendo venenosa. Hombre, yo supongo que con el nombre, ya corta rollo, yuca amarga. Y se utiliza, también en América, para hacer un pan que se llama pan cazabe. Ese propio pan, con la propia elaboración, que no solamente es hacer el proceso de quitar el veneno, pero ya, sí se consigue quitar, pero solamente para hacer este pan. Mientras tanto, por mucho que la preparen... No se le quita el veneno. Así es que ya saben, si van a comprar la yuca y van a comérsela, hagan el siguiente proceso que Lucas Bianchi, de Gran y Oro, ha querido contarnos esta semana. Es decir, cómo se prepara la yuca para no morir envenenados. Hola Javier, vamos a preparar la yuca para que pierda el cianuro y pase a ser uno de los alimentos más consumidos del mundo, sin que nadie tenga que ser envenenado. Pues nos ponemos manos a la obra. Lo primero, cortamos los culos. Al ser una raíz, es bastante dura y vemos que no tiene mucha beta, con lo cual es una buena yuca. Al ser bastante grande, la voy a partir por la mitad para facilitarnos el trabajo. Y ya empezamos a pelarla como si fuera una zanahoria. ¿Sabías Javier que la yuca es el alimento de la FAO elegido para erradicar la hambruna en el mundo? Al ser una raíz que puede crecer en cualquier meteorología, y en cualquier condición climática. Y aunque procede de Sudamérica, y su máxima extensión está en Cuba, se está utilizando mucho en Sudáfrica, para erradicar el hambre. ¿Veis? Que sencillo, nos queda bastante limpio. Pues ya tenemos la yuca, yo creo que bastante limpia. Ya solamente vamos a hacerle un corte transversal. Y le vamos a quitar la parte leñosa del centro, que es la que le da cierto amargor. Como veis, así de sencilla. También la podemos hervir con esta parte. No es necesario quitársela, pero siempre nos va a salir un poco más amarga. Muy bien. Pues yo creo que ya está. Una vez que tenemos el agua hirviendo, y la yuca limpia y troceada, la vamos a poner a hervir. Y le vamos a añadir sal, tirando más que menos, ya que es un tubérculo bastante insulso. Y no le pasa nada porque le echemos abundante sal. Lo vamos a tener hirviendo unos 15-20 minutos. Y vamos a procurar no pincharla como, por ejemplo, pinchamos la patata. Porque al contrario que la patata, la yuca tiene las propiedades en el fruto, no en la cáscara. Y al pincharla perdería parte de sus propiedades. Rurridos los 15 minutos, la hemos retirado del fuego y ya tenemos la yuca lista y 100% segura para ser ingerida. Y ahora, con el permiso de Javier, voy a hacer una sencilla receta que seguro que va a sorprender esta noche a mi invitado. Vamos a hacer un puré de yuca para lo cual vamos a necesitar la yuca ya cocida. Una cucharadita de sal. Media cucharada de pimienta blanca. Media cucharada de nuez moscada. Un poco de mantequilla. Y nuestro producto estrella andaluz, por supuesto, el aceite de riva. Vamos a ir mezclando todo sin miedo. Esto, por supuesto, va al gusto del consumidor. Las cantidades. Quien le guste con más nuez moscada. Y un chorrito de aceite. Sin miedo. Y lo mezclamos todos juntos. Con un tenedor. Y ya lo tenemos listo para con un pequeño golpe medio minuto en la batidora. Tenemos un plato diferente, creativo, desconocido. Que seguro que nos va a encantar. Pues así de sencillo hemos preparado la yuca. Os espero en el próximo programa de nuevas curiosidades culinarias. Hasta luego, Javier. Pues hasta luego, Lucas. Y muchísimas gracias. Hay que darle gracias a Lucas, que la verdad que se ha portado muy bien. Lucas, de grana y oro, digo, porque ya que se ha molestado el hombre, pues por lo menos vayan ustedes a visitarlo, ¿no? Sí, claro. Pasen por allí a tomar algo. Estupendamente. Bueno, pues Lucas, muy gran grana y oro, tiene su web, búsquelo en internet. Y si no está por allí, por Teatino, por Parque Atalaya. Bueno, vamos a cambiar ahora. Vamos a dejarle comida y hablemos de otra cosa.